Un doblete del centrocampista español David Silva permitió al Manchester City dar un nuevo paso hacia el título liguero, al imponerse este lunes por 0-2 al stock en un encuentro en el que los de Pep Guardiola purón haber logrado una victoria más abultada. Si tratamos de jugar a su manera perderemos, esa es la realidad. Tenemos que buscar otra forma para intentar ganar, advirtió el técnico del stock Paul Lambert, en la previa del partido. Palabras que no púron ser más proféticas, pues en cada ocasión en la que los locales trataron de combinar en la medular, la jugada acabó con una clarísima ocasión del Manchester City. Un equipo que volvió a demostrar este lunes en su visita al Betts 365 Stadium su capacidad para frenar y acelerar, para adormecer y reavivar a su antojo el ritmo de los partidos. Si, por momentos a los de Pep Guardiola, que llegaron a superar el 80% de posesión, no les importa tocar y tocar el balón, en otros con cuatro pases se plantan en la portería rival. Así ocurrió en el primer gol, fruto de una fulgurante combinación entre Fernandinho, Gabriel Jesús y Rajime Sterling, que asistió a la perfección a David Silva y este estableció a los zeta minutos el 0-1 en el marcador. Pudo aumentar su ventaja el conjunto, Citizen, pero la falta de acierto del brasileño Gabriel Jesús y del alemán Leroy Sané permitió seguir con vida a un stock que, escarmentado, buscó el gol por la vía directa. La mejor ocasión de los locales llegó a los 35 minutos en un saque el largo del portero Jack Butlan en busca del español GC, de regreso este lunes a la titularidad que el defensa Kyle Walker se encargó de transformar tras un fallido despeje en el remate más peligroso del stock. Ni el recurso al patadón, que se acrecentó con la entrada al terreno de juego del altísimo delantero Peter Crouch, sirvió a los de Paul Lambert para evitar la derrota. Un desenlace lógico, vista la distancia que separa a ambos conjuntos que se encargó de ratificar David Silva, sin lugar a dudas el mejor jugador del encuentro, al firmar el 0-2 a los 50 minutos. Si en su primer tanto el City tan solo necesitó cuatro toques para plantarse en la portería rival, en su segunda diana los de Guardiola fueron todavía más concisos, ya que tan solo necesitaron tres para que David Silva anotase su segundo gol. El Manchester City ya cuenta los días para asegurarse matemáticamente el título de liga tras situarse con una ventaja 16 puntos sobre el segundo clasificado, el Manchester United.